Wopamba, 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 wopamba Wopamba, 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 wopamba En el rullo de tu rullo están las llaves Solas y solas se esperan tus manos Tanto buscar, tanto buscar por afuera Y ahora te llora, te gana el desgano Es tan difícil de ser Todas las cosas que siento A veces yo quiero ver Solo lo que dice el viento Wopamba, 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 wopamba Wopamba, 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 wopamba No necesito que recuerdes ya mi nombre Necesito que me digas a dónde querés llegar En su dormido estás pegándote mi nombre No necesito que preguntes qué es lo que te quiero dar Porque ahora yo quiero ver Tus piernas nenas tan fuertes Atrapándome y sonríe Llevándome para siempre Dame un poquito de tu amor Prepara el corazón Dame un poquito, por favor Y que no viene más Un panorito de ilusión Prepara el corazón Déjame que te vea cerquita Cerquita Por hoy Y que no viene más Wopamba, 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 wopamba Así que te quiero ver Remando nena muy fuerte A veces podés perder Y creo que hoy tenemos suerte Dame un poquito de tu amor Para el corazón Dame un poquito, por favor Y que no viene más Y que no viene más Un panorito de ilusión Prepara el corazón Déjame que te vea cerquita Cerquita Por hoy Y que no viene más Solamente quiero ir Solamente quiero ir